¿Qué onda? Espero que estén muy bien, mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de uno de mis temas favoritos, conversión de grados Kelvin a Celsius. Cuando hablamos de temperaturas, los grados son una unidad de medida, en algunas partes del mundo se utilizan los grados Celsius y en otra los grados Kelvin. La fórmula que vamos a utilizar para convertir grados Kelvin a Celsius es, grados Celsius es igual a grados Kelvin menos 273.15. Ahora sí, vamos a ver unos ejercicios. Nos piden convertir 325 grados Kelvin a Celsius, nuestra fórmula es, grados Celsius es igual a grados Kelvin menos 273.15. Ahora voy a sustituir datos, esto quiere decir que en lugar de poner la letra K, voy a poner su valor que es 325, grados Celsius es igual a 325 menos 273.15. Grados Celsius es igual y 325 menos 273.15 nos da como resultado 51.85, esto quiere decir que 325 grados Kelvin es igual a 51.85 grados Celsius. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejercicio. Ahora nos piden convertir 280 grados Kelvin a grados Kelvin a grados Celsius. Primero voy a escribir mi fórmula que es grados Celsius es igual a grados Kelvin menos 273.15. Ahora voy a sustituir datos, esto quiere decir que en lugar de poner la letra K, voy a poner su valor que es 280. Grados Celsius es igual a 280 menos 273.15. Grados Celsius es igual y 280 menos 273.15 nos da como resultado 6.85 grados. Esto quiere decir que 280 grados Kelvin es igual a 6.85 grados. Facilísimo, ¿verdad? A continuación, te voy a dejar unos ejercicios. ¿Podrás resolverlos? Espero ver tus respuestas en los comentarios. Espero que este tema te haya gustado, por favor regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!